En segundo lugar, me gustaría una valoración sobre todo lo que estamos conociendo que ha llevado a cabo el Gobierno con el reconocimiento del Sáhara. Si van a pedir alguna comparecencia de ministros o qué tipo de actuaciones van a adoptar en relación a este asunto. Gracias. En segundo lugar, en cuanto a la cuestión del Sáhara. Bien, lo primero que quiero decir es que ningún español, España y por supuesto Vox se siente vinculado por las actuaciones unilaterales del señor Sánchez. El señor Sánchez no es España. El señor Sánchez ni siquiera es el Gobierno. Hasta donde yo sé, en España aún existe una democracia parlamentaria. No sé si el señor Sánchez ha decidido ya finiquitarla con el apoyo de los grandes medios. Pero cualquier afirmación del señor Sánchez en una cartita de la cual conocemos vía un medio de comunicación que pone en riesgo el prestigio y la posición internacional de España. Por supuesto que no obliga a ningún español. Esto es lo primero que hay que decir. El señor Sánchez vuelve a demostrar un desprecio total a la soberanía nacional, a las instituciones, al Parlamento, al Estado de Derecho y en una cuestión tan relevante como esta que afecta al ámbito de las relaciones internacionales incluso a su majestad el rey. Por tanto, una decisión al parecer adoptada unilateralmente sin informar al Pleno, sin debate político parlamentario que pretende modificar una posición histórica de España no nos vincula. Y hay que decirle a los españoles que no se sientan vinculados. Sánchez intenta protegerse frente a la evidencia judicial conocíamos 48 horas antes de que él dirigió la actuación de los diversos departamentos ministeriales en el caso Gali, en resolución adoptada por el juez instructor del caso. Sánchez ha enviado esta carta dándole igual las consecuencias para España y los españoles para intentar ocultar la emergencia social y económica. Y lo cierto es que lo ha conseguido con el apoyo de los grandes medios, que en lugar de hablar de la manifestación brutal de los agricultores y del sector agrario el domingo o de las convocatorias de paro y huelga de los transportistas o de las convocatorias de Vox y Solidaridad en toda España, llevamos todo el fin de semana hablando sobre las consecuencias de la cartita del señor Sánchez. Y por último, por supuesto, Sánchez demuestra otra vez una falta de escrúpulos, ya que para protegerse él mismo es capaz de poner en riesgo en plena crisis energética las relaciones con Argelia y por ende la obtención de una fuente de energía absolutamente esencial como es el gas y como se ha demostrado como consecuencia de la situación actual en la Unión Europea. No solo pone en riesgo eso, sino que además, por supuesto, ciega cualquier posibilidad de seguir creciendo en la soberanía energética al impedir la extracción de gas en España, datos que empiezan a aflorar ya en algunos medios de comunicación. La capacidad que tiene España de generar gas propio, que es absolutamente esencial, como hemos visto, para garantizar esa soberanía energética. La soberanía energética es utilizar todas las capacidades y todas las fuentes de producción de energía. Y por tanto, incluida, por supuesto, la energía nuclear, incluido el gas. Y no depender de terceros. Y no depender de terceros.